¿Qué pasa Ramos? Pues mira, la semana pasada te acuerdas que nos llegó una consulta de una persona que nos preguntaba, bueno, que su expareja le había regalado en su momento, cuando eran todavía pareja, pues un perro. Yes. Lo puso, la expareja pues puso el microchip a su nombre y ¿qué pasa? Pues que al divorciarse o al separarse, pues te estaba teniendo muchos problemas para conseguir la custodia, que luego me van a echar la bronca porque no se dice custodia, luego que no lo cuente la abogada que tenemos a continuación, bueno, pues que tenía ese problema, que no sabía si lo podría reclamar legalmente y yo le hablé de una noticia que había leído hace poco de una chica que había conseguido esa custodia compartida y curiosamente, fíjate tú, que nunca sabes quién te está escuchando y teníamos un WhatsApp de una persona, o sea, de Luisa que es la persona que ha ganado la custodia, teníamos un WhatsApp esta semana diciendo oye, os he escuchado, me gustaría compartir mi historia para que mucha gente que se encuentra con esta problemática, porque realmente es un problema para nosotros, que cuando te separas el tema de los animales, porque son como nuestros hijos, aunque le pese a gente la comparativa, y pues les tenemos aquí, tenemos a Luisa y a Lorena Lozano, que es la letrada, la abogada que le ayudó con todo esto. Luisa. Hola, Luisa. Aló, Luisa. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahora te digo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lorena Lozano. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, os distingo las voces a las dos, me encanta, porque es que esto es complicado. Luisa, se pasa mal, ¿eh? Se pasa muy mal, se pasa muy, muy mal. Joder, macho. La verdad. Yo es que no me ha pasado, yo estoy divorciado, pero teníamos perro y nunca hubo problema. Es que es lo lógico, o sea, al final lo que dices es como un niño, ¿no? Entonces lo lógico es llegar a un acuerdo por el bienestar del animal. Pero bueno, en este caso no fue así y bueno, no me quedó más remedio que acudir a la justicia, sin saber muy bien si al final me acabarían dando la razón o no. O sea, en tu caso era exactamente lo que ha dicho Bea, ¿no? Que teníais un animal en pareja. Claro, exacto. En este caso, bueno, pues adoptamos una perrita, Zora, en su momento y tras un tiempo de relación y eso que se rompió. Pues claro, es lo que han comentado, el chip se tiene que poner a nombre de una persona. Entonces, bueno, pues por causas y un poco se puso a nombre de él. Y claro, de repente me vi con que tras la ruptura él se llevó a la perra, me dijo no la va a volver a ver. Y yo me vi ahí un poco con una mano delante y otra detrás, ¿no? O sea, que hubo mal rollito. Sí, claro, claro. De hecho, bueno, pues al final es eso. Me llevó a la perra y no la va a volver a ver. Y pues claro, soy yo la que tengo que demostrar que la perra también era mía. Después de dos años cuidándola, llevándola al veterinario, sus gastos comunes, sí. Me parece tan, no lo digo por tu caso concretamente, porque puede parecer como muy oportunista lo que voy a decir, pero me parece tan cobarde y tan indecente, pero tanto en el caso de un animal, evidentemente, como en el caso que yo veo cosas con niños en divorcios y digo, pero por favor. Claro, es que pasa, no sé, un arma. Es como un arma arrocadita, ¿no? Para hacer daño. Pero Luisa, es que es asqueroso, o sea, es que es indecente. Vamos a ver, si tú durante un tiempo de tu vida has compartido un amor, un cariño con una persona y en ese cariño y en ese amor ha surgido la incorporación de un ser vivo, leñé. Eso se supone que sigue formando parte del corazón de los dos. Claro, claro. No lo sé. Sí, sí, sí. Sería lo lógico. Esa es la lógica que debería ser, pero... Y Lorena, abogada, ¿qué hace un abogado en estas situaciones? Porque me imagino que es jarto desagradable en muchas ocasiones. Sí, la verdad es que es muy desagradable, pero igual que son desagradables las cuestiones matrimoniales, cuando hay hijos de por medio, que bueno, realmente, como bien ha dicho Luisa, los hijos pasan a ser un arma arrojadista. Como letrada en este caso, en relación con el tema de animales, yo me encuentro con la dificultad añadida de que realmente la ley no protege a los animales al igual que protege a los niños, con lo cual nos tenemos que dotar, los que nos dedicamos a esto, de una gran dosis de imaginación y un poco encomendarnos a todos los santos, pensando que, bueno, pues el juez o la jueza que corresponda en el caso entienda la similitud en cuanto al vínculo emocional del animal, teniendo como base, que ese es el problema, la consideración del animal como un bien semoviente, es decir, algo parecido a un bien mueble, ¿vale? Un piso, un mueble, un coche... Entonces, esta combinación es muy complicada, es muy complicada, pero gracias al trabajo de muchos letrados y, precisamente, bueno, pues esta valentía de muchos juzgados, se están consiguiendo ya muchas sentencias en este sentido, con lo cual, bien, pues muy mal encaminados no íbamos. Lorena, y como decía Bea, si no se dice custodia compartida, ¿cómo le llamáis a esto? Se puede llamar como se quiera, realmente es lo más parecido a una custodia compartida. O sea, el problema es, precisamente, como digo, que la custodia compartida está relacionada a la custodia de animales, uy, perdón, a la custodia de menores, ¿vale? Los menores también son animales racionales. Sí, bueno, quiero decir... Efectivamente, eso sería otro tema a tratar. Que a mí eso siempre me ha hecho un poco de gracia, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Yo creo que tendría que ser en una consideración de alguna legislación, a ver si sale ya la legislación de protección animal, pero es una cuestión de vida, o sea, es que es un ser vivo, me da igual que sea un perro, un agapornis, una cacatúa, o un niño, o lo que sea, es un ser vivo, vivo. Y yo creo que para eso tendría que haber un epígrafe común, dentro de que yo no soy lego, ni tengo ni la más remota idea. Debería haberlo, debería haberlo, pero todos los animales, incluidos los seres humanos, son seres vivos. Y incluso ya la diferenciación seres humanos-animales, ahí no vamos a entrar porque es complicadísimo. Pero incluso dentro de los propios animales, ya sabéis que hay una regulación mucho más específica y mucho más protectora en relación con un tipo de animales que con otro. Sí, con los animales de abasto hay muchísimo más cuidado. Exacto. Entonces consideramos que los animales domésticos tienen unos derechos que van mucho más allá que los que tienen, por ejemplo, los animales de granja, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay diversas escalas que hay que ir superando y que yo creo que, bueno, ahora con la consideración de los animales como seres sintientes, que ha sido un avance que ha tardado mucho, pero ahí está, yo creo que la normativa va a ir adaptándose a esa nueva consideración. Yo creo que sí. Luisa, yo me imagino que dentro de la angustia de ver que tú quieres a un ser vivo y de que te están haciendo la puñeta para hacerte sufrir, me imagino, simple y llanamente, el regocijo el día que todo vuelve a su ser porque se tardó. O sea, hubo que meter un poquito del dedito en el ojo a tu expareja para que verdaderamente admitiera la decisión judicial, ¿no? Sí, 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 claro, es que eso también era un detalle que iba a decir, que al final es verdad que en niños se sobreentiende que la vida va a ser muy larga, pero en un animal y en el caso de un perro, un perro adulto, mi miedo era, yo no quiero seguir perdiendo más tiempo de mi perra, que era ya más de un año y medio que llevaba yo sin saber nada de ella, nada, absolutamente nada. Entonces, claro, yo en septiembre ganamos el juicio, una sentencia firme, que decía que desde ese mismo día, del día siguiente, yo debía tener ya la perra por haber perdido ese año y pico que llevaba y aún así no se consiguió y había al final que ir un poco más con una orden de judicial y eso. Entonces, claro, yo desde septiembre ya fue como la primera alegría de saber, algún día voy a verla, no sé cuándo, pero ya me han dado la razón. Qué bueno. Y el otro día que fue, el 10 de febrero, que fuimos allí, bueno, mi miedo era que no me reconociera porque al final son casi dos años y... Venga ya, venga ya, hombre, venga ya. Es el miedo, es el miedo que tienes porque digo, madre mía, o que esté extrañada, pero que va, que va, se volvió loca, empezó el asalto, no se quería separar, o sea, hay por ahí vídeos que digo, yo cada vez que lo veo lloro, lloro porque digo, madre mía, lo que me ha costado, lo que me ha costado que yo... Estoy a punto de llorar yo, no te jorobas. Hay casos más tristes que incluso matan al animalito para hacer daño. Es acojonante. Hay casos que hacen desaparecer, entre comillas, no, se me ha escapado, y claro, ahora tienes que demostrar que es mentira, que no se le ha escapado, pero bueno, en este caso por lo menos ha sido un final fenil. Mira, Sandra Gómez, una oyente, nos dice, siempre digo a mi marido que si nos divorciamos, para mí el gato y el perro, él los podrá disfrutar si quiere, y para él el piso, el coche, lo que quiera, prefiero tenerlos a ellos conmigo. Qué bueno. Totalmente, totalmente. Pues que lo pongan, mi recomendación como les haga es que lo pongan por escrito. Preventivo. Y a poder ser que también es cierto, es un hombre ya redondo, pero vamos. Oye, escucha una cosa, Lorena, yo creo que además, bueno, todo tiene mejorías, todo puede mejorar, siempre, siempre, yo creo que siempre. Yo creo que en el tema de la identificación de los animales domésticos tendría que haber algún tipo de forma, de epígrafe o de situación en la cual se marcará desde el principio, ¿no? Porque yo como veterinario, cuando hago, pues el tema de la legalidad del microchip y dices a quién, yo sé, a ver, no es una cosa, tampoco te voy a mentir, que yo haga ahora mucho, porque pues tengo que dedicarme a otros temas dentro de la clínica, pero cuando tengo que poner un microchip, siempre me viene a la cabeza lo del propietario que aparece en el papelito. Y me parece que es algo incorrecto, no es incorrecto, insuficiente quizás sería la palabra. Sí, lo es y además precisamente esa es la base de la indefensión de personas como Luisa. Claro. Es la base, porque a nosotros nos tocaba no solamente en el caso de Luisa reclamar la tenencia, ¿no?, el disfrute, sino probar la propiedad. Claro. Porque en el caso de Luisa, pues como bien ha dicho ella, la perra estaba a nombre del demandado, en este caso, ¿no?, del condenado. Entonces nos tocó en primer lugar probar la propiedad y una vez probada la propiedad solicitar ese disfrute compartido. Claro, pero primero la jodienda, con perdón de la palabra, es demostrar la propiedad. Como pruebas y además, ¿por qué tengo que probarla? Porque tenemos un registro de animales que podría muy fácilmente realizar ciertas observaciones en casos particulares. De hecho, es una batalla, y Luisa lo conoce perfectamente, que yo personalmente estoy lidiando contra el registro en concreto de Andalucía, que sería tan fácil como si no es posible, por algún motivo que desconozco, poner una copropiedad mínimo en observaciones. Algo que a mí me permita y me facilite en un futuro el probar esa intencionalidad de copropiedad. Tampoco abulta tanto dentro de la hojita para hacer el microchip. No abulta nada. Que ponga los propietarios que en ese momento están ahí disfrutando de ese compartir, ¿no? Carlos, incluso en el caso de Luisa, que ahora mismo tenemos ya una sentencia condenatoria y tenemos una ejecutoria y tenemos una entrega con la autoridad policial, e incluso en este caso yo llevo cerca de tres meses intentando que el registro realice una observación en relación con este animal para que se conozca, por quien vea ese registro, que ese animal es copropiedad de dos personas. Claro, me imagino que será difícil porque como no existe el, como se dice Bea, en la base de datos no existe un cuadradillo para poner la copropiedad. No, pero existe un cuadradillo de observaciones. Yo digo tan sencillo, como mínimo en observaciones, pues no hay manera, me voy a ver obligada a solicitar otra vez que la autoridad judicial libre un informe, libre oficio al Raya para que el Raya tenga que hacer esto, porque si no, no hay constancia registral de la situación legal actual. Yo creo, creo, no me he leído la nueva ley, que creo que podremos tener acceso en breve, eso espero, yo creo que eso tiene que figurar en la nueva legislación, porque es un absurdo total. Y yo creo que también estaría bien que la justicia tomara nota bien, por lo que ha dicho antes Luisa, que la vida de un animal no es tan larga como la nuestra, entonces muchas veces estamos gastando años o meses, y bueno, esta vez ha tenido suerte, y lo ha podido recuperar antes de que pase algo. Es que un año de un perro, para que la gente lo entienda, no por la edad, pero es que son siete años de disfrute vital que ha perdido Luisa con su amigo. Claro, y otra cosa que quiero destacar es que en muchos casos los animales, igual que seguramente con los niños, pero está más regulado, no hay una protección de ese animal, y cuando muchas veces hay una separación, estamos hablando también de un maltrato por detrás hacia tanto la pareja, porque es una manera de maltratarla y de manipularla, tengo al perro yo, hace esto, haz lo otro, y también ese animal puede estar recibiendo maltrato, entonces yo creo que debería de esto ser un poquito más ágil. Pero ya has visto que no es tan fácil como ha demostrado el buen trabajo de Lorena. Yo lo que quiero daros es la gracia, sobre todo porque cuando se consiguen cosas que son interesantes para la sociedad, hay que contarlas. Y nos hacen una pregunta, antes de que colguemos, antes de que cortemos la comunicación, CRS... Sevedra, es un nombre de estos... Ponen nombres fáciles en vuestras cosas, hombre, por Dios. Y la pregunta también es difícil. Dice, en una pareja que se separa, si el perro está a nombre de él, pero se queda con ella, y todos los gastos de alimentación y veterinaria corren a cargo de ella, ¿él podría reclamarlo solo porque está a su nombre? No, no. Está a su nombre en un registro de animales, que es un registro meramente administrativo, efectos clínicos realmente. Eso no es un registro como el de la propiedad que constituye un título, ¿vale? Entonces, no, el hecho de que tú figures como propietario en el registro no te hace propietario legal. Vale, vale. Ahora bien, tienes que acompañar ese título que tú tienes, o no, lo que tú tienes que probar es que tú has poseído en consenso de propietario. Es decir, no has poseído de forma casual, que un día lo sacaste a la calle. No, no, yo he poseído como propietario. Es decir, yo he alimentado, yo he cuidado, yo he dado techo, yo he llevado al veterinario, yo he contribuido a los gastos. Y mostrarlo con fotos, con vídeos, con familias, veterinarios. En el caso de Luisa, además de las fotografías, sí, sí, en el caso de Luisa, además de las fotografías, facturas, pedimos también testificales de veterinario que vino a acreditar que efectivamente era Luisa la que la había llevado. Y además, incluso las personas que intervinieron en la adopción de la perra que declararon en sede judicial que era ella personalmente la que había hecho todas las gestiones para la adopción. En ese caso teníamos mucha prueba. En otros casos, lamentablemente, no la tenemos, aunque sea cierto. Lorena, a mí muchas veces me dais verdadera envidia de la capacidad que tenéis los abogados para meteros en estos fregaos. Y para salir de ellos. No, 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 sobre todo porque es que hay casos en los que la justicia es tan evidente. Me explico, ¿sabes? Dentro de, insisto, mi desconocimiento. Que es tan evidente, dices, pero por Dios, ¿cómo hay que seguir todos estos pasos para conseguir algo que es evidente, tío? Pero bueno. Bueno, yo en este caso he descubierto la burocracia, ¿no? Y los tiempos y las cortesías de tener que esperar a que responda cuando sabes que no va a responder. Pero bueno, la verdad es que es llamativo porque yo nunca me había visto en estos berenjenales. Y la verdad es que, bueno, ha acabado bien, pero claro, ha acabado bien, pero yo he perdido más de un año de vida de mi perro. Bueno. Yo querría irme sin romper, perdón, una lanza y también hacer un llamamiento, una lanza a favor de Luisa y un llamamiento a todas las personas que nos estén escuchando porque realmente esto es posible. Lo que pasa es que rara vez hay una persona que está dispuesta a pasar por todo este periplo, como ha pasado Luisa, que ha sufrido lo indecible y a mí me consta. Y bueno, ambas hemos hecho una lucha casi un poco contracorriente. Pero rara es la vez que a nosotros como letrados se nos da la posibilidad de luchar un asunto tan extraño y, bueno, cuya resolución no conocemos hasta el final, ¿no? Entonces yo haría un llamamiento también a todas las personas que se encuentren en esta situación, que además ahora hemos abierto este camino gracias a personas como Luisa, pues que luchen por lo que creen que es justo. Exacto. Estoy tan de acuerdo y además que la gente que nos está escuchando, seguro, seguro que alguien cercano o no muy lejano ha tenido algún problema similar a este. Con lo cual, Luisa, me alegro en el alma, de verdad, porque los que queremos a los bichos sabemos lo que es el no poder tenerlos cerca. Y Lorena, excelente trabajo y como bien dices, que la gente sepa que se puede hacer. De verdad, gracias a las dos y, sobre todo, Luisa, cuando puedas le pegas una chuchona a Zora de nuestra parte y que me alegro muchísimo. Gracias a vosotros también por la difusión. Un beso enorme para las dos. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.